¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa Polémica al otro lado del puente con la siempre grata compañera de mi buen amigo el licenciado Francisco Camarillo de sureste de Guanajuato Luis Aguilera Chino de Penham Bovis, servidor Guillermo López de Panorama Batío que es de con nosotros. Hay mucha información que tenemos que compartir con todos ustedes gracias a todo el amable auditorio y como siempre, un poquito tarde pero fieles prestos y dispuestos para llevarles a ustedes toda la información aquí a través de nuestros medios informativos agradeciendo como siempre el favor de su atención. Pues ¿qué les parece estimado auditorio, amigos nuestros? Si damos inicio a este programa pues con la noticia licenciado de los trabajos que se han venido desarrollando aquí en el municipio de Pénjamo. Hoy te vamos a tocar el tema que nos han solicitado durante toda esta semana por la cuestión del clima, de las lluvias, todo el campesinado, todos los agentes del campo, todos los agricultores, ganaderos, dicen oye no quiere llover ya vea que día estamos, hoy 23 de junio del 2022 y nada más no llega la lluvia pero seguimos sembrando agave. ¿Cómo es licenciado? Luis, es una problemática de verdad fuerte, muy triste, que pues el clima está cambiando lo que hemos licenciado pero lo hemos cambiado nosotros también los seres humanos con tanta deforestación. La verdad, a ver, es un punto de vista de este tema. Qué interesante lo que está señalando el profe y pues traemos información de primera mano. Para nadie, absolutamente para nadie es un secreto cómo la plantación de agave se ha despoblicado por todos lados. Si a mí se me antoja ya dejar de sembrar maíz, sorbo, lo que sea, y quiero plantar agave, lo único que tengo que hacer es conseguir la plantita ahí, una plantarla. Un cincuero, cincuero. Sí. Bien, hoy, 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 como diría el señor de las botas, don Vicente Bosque Sada, hoy, 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 el propio gobernador del estado de Guanajuato, el licenciado Viejo Sinuel Rodríguez Vallejo, da a conocer la noticia de manera oficial aquí en lo que es el Palacio del Tiempo de la Tequilera Corradora. Y ante siete municipios, alcaldes de siete municipios, que tienen problemas de desforestación con motivo de la agave, que traen problemas, pues, con la plantación desmedida de la agave, ante esos siete alcaldes, ante, inclusive, funcionarios del gobierno del estado, el gobernador anunció que las plantaciones de agave van a ser ya certificadas. ¿Qué quiere esto decir? Que si usted, amiga, amigo, tiene sembrado su agave y lo va a comercializar, necesita demostrar que su plantación está certificada. Si no... De terrenos propios para el cultivo, ya no puede deshonestar absolutamente nada. Porque si no acredita, no se lo van a comprar. Fíjense bien, amigos campesinos, fíjense bien lo que estamos diciendo. Si ustedes quieren sembrar agave, necesitan obtener una certificación. Alguien comentaba por ahí, cuando el gobernador estaba haciendo este anuncio, alguien comentaba que lo que quería el gobierno del estado era sacar más dinero por lo que iba a cobrar de las certificaciones. No, 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 no. No hay que confundirse. Lo que el gobierno del estado está manejando y está pretendiendo con esta certificación es meterle un control, un control... Y regularizar la siembra de la agave que, reitero, en los últimos tiempos se ha visto, pero un total desmadre, hombre, como para acabar y decirlo coloquialmente, un total desmadre. Pues bien, eso se va a terminar. Se va a terminar mediante la certificación de estos problemas. Si ustedes, reitero, quieren meter su agave, necesitan primero demostrar que están certificados. Si no, no va a haber... ¿Pero qué dependencia va a ser libre? Es con la Secretaría de Protección al Medio Ambiente. Sí, sí. Por allí, inclusive, la propia Secretaría de Ecológica y Protección al Medio Ambiente estuvo explicando cuáles son los pasos que hay que seguir. Se presentó por allí en la reunión, el mapa, el mapa sobre lo que son las siembras de agave. Chéquense el video por ahí, señor. Pues creo que es una muy buena noticia. La verdad, yo sé que tanto el Saúl como el profe y yo, su servidor, estábamos preocupados por esa siembra indiscriminada de agave. Yo hasta les decía que el día de mañana le íbamos a volver a la agave. Pues ya de lleno, de entrada, el gobierno del Estado le está ya apostando a una regularización, regulación más bien, no regularización, a una regulación, a una regulación en la siembra de agave. Esto es muy importante, estimado auditorio, amigos nuestros, porque ahora todos aquellos predios, aquellos terrenos que se cultivan de maíz, de alguna otra planta agrícola y tomate o demás, no los puedes plantar porque van a ir y te van a checar y te van a decir, de la agave, están los millones de agaves y esto se firmó, que el gobernador, Diego Sinué, lo decía, se había firmado allí en la hacienda Corralejo, el convenio con el gobernador Enrique Alvaro de Jalisco, están de manera coordinada, falta Mitoacán y falta Tamaulipas, y otro Estado, no recuerdo cuál otro es el... ¿Quién era San Luis? Es el otro Estado que tiene la denominación de origen para la producción y la siembra de la agave, pero Guanajuato ya entró en esta coordinación, Jalisco ya lo tenía, Jalisco ya tenía estas bases, entonces es algo muy importante que se está dando para las futuras generaciones, esta situación y la situación que estamos viviendo de la no lluvia, de clima, de la preocupación de nuestros amigos campesinos y agricultores, nos está viendo afectada por esto, ¿por qué? Pues porque vamos a limpiar los terrenos, tómbale ahí todos los bizaches, mezquites, guamúchiles, todo lo que hay, y deforestaban lomas, cerros, áreas naturales protegidas para sembrar agave, hasta bordos, lagunas de captación de agua, estaban siendo sembradas, ¿por qué? Pues por el recurso económico y el tesoro, pues todo el mundo se va a la cargada, el precio que está teniendo ahorita la planta de agave, todo el mundo lo quiere, porque a nivel mundial se reconoce esto, pero también algo muy importante que nos dijo en una entrevista que le hicimos los tres medios aquí presentes al presidente del grupo que nos dijo al señor Leonardo Rodríguez, que nos comentaba algo muy importante que está haciendo el Consejo Regulador de Tequila, es eso, certificar que la bebida se le origen y que no sea algún clon o... ¡Lotas pues! Sí, algún tequila pilata que le dice, no, pues este es tequila, y realmente no lleva nada de agave, ¿verdad? La planta de agave de tequilana Weber, azul, y te lo venden como tequila, ahora ya no está pasando eso, entonces todo el mundo ahorita está reconociendo el tequila con una bebida como el guñal, como el... este... una bebida de denominación de origen, y esto es muy importante. ¿Qué va a pasar aquí en Benjam? Quienes tengan las plantaciones de agave, se regulen, se regularicen, se les va a auxiliar, van a llegar inspectores para ver la zona, si deforestaron o están en canales o en situaciones, como ya lo dijimos, donde hay alguna captación natural de agua, no se va a otorgar la licencia, se van a tener que quitar, me imagino, estas plantas, y esto pues es una normativa para proteger el medio ambiente. Enhorabuena por este tipo de acciones, que son para el presente y para el futuro. Y eso es lo que tenemos, más que nada... ¿No? ¿Nos escucharon? Ahora lo voy a escuchar. Sí. A ver si... Es que me hice por ahí una situación y no quería mostrarla tan gráfica porque no es... Bueno, pues el caso fue que pudimos entrevistar al doctor Leonardo, el doctor nos dio una muy buena entrevista, y pues están muy contentos los tequileros, yo fui, fue lo que oí. Pues es que ya era necesario, ya era necesario que se regulara esta actividad que es la siembra de la carne, vuelvo a reiterarlo, ya todo el mundo quería sembrar agave, o quiere sembrar agave. Desafortunadamente, sembrar agave es como cualquier otra actividad, cuando se siembra en exceso, la producción también se viene en exceso, y eso que sucede, a que va a bajar el precio, y al rato ya no va a ser relictual. No van a sacar los costos. ¿Dónde? No van a sacar los costos. Ni los costos. Es la ley de la oferta y la demanda, pues, hombre. ¿Sí? A mayor producción, pues, menor demanda. Pero yo tengo otro tema. Yo sí voy a darlas como van. Sí. Ahorita le preguntamos a don Leonardo que por qué el evento de la carne no se hizo en ese recinto, porque sabemos que lo va a estar muy bonito. Y... ¿Qué ha sido el tiempo que refieres? Ajá. Le dijo que él, las puertas están abiertas. Y yo lo digo, Link, porque ya se canceló un evento que fue el del Mango, en el que, pues, ahí no sabemos qué desarrollo económico, qué participación tiene. Pero lo que sí yo quiero hacer público es que la directora de desarrollo económico ya se ponga las pilas, porque necesitamos tener eventos que tengan calidad y que tengan una representación importante en los municipios. Hace rato, este, había un evento muy importante de marca Guanajuato en Pénjamo, ahí en el jardín, donde había unos productos de la mejor calidad. y tuve oportunidad de platicar con las personas que venden la cerveza artesanal. No estaban enteradas de este evento cuando son marca Guanajuato. Y digo, pues, ¿qué está haciendo la secretaria de la dirección del desarrollo económico? Si no hace un evento bueno en la carne, la sala es lo primero que voy a denunciar. Porque no se vale que no, 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 no se den una predicción como se merece que no. Bueno, mientras tanto, la edición de algo. Pero, pues, usted, para que no haya inquietud de hablador, aquí tengo... No, yo no estuve ahí en el evento de lo que había ahí en el jardín. Había una exposición con stands de marca Guanajuato. Pero no estaban enteradas las cervecerías. Las cervecerías, sí. Estamos a una semana del evento. ¿Qué pasó con lo del mango? Usted, que es público, usted, que está maravillado. No llegaron a acuerdo. Al parecer no se llegó a un acuerdo. Al parecer. Aquí la situación es esta también, Luis Raúl, maestro. De que, pues, Magallanes para nada se acentó. Magallanes nunca dijo esta boca, es bien. Como medios de comunicación, pues, creo que estábamos a la espera. Jamás, jamás tuvieron un acercamiento. Pero el dictamen. Solitos, solitos no van a poder. Otra que nos traen, que nos ganaron la pinche nota. Que hubo unos extranjeros que vinieron a filmar a Pecanon, allá en la zona centro, y que no nos dimos cuenta. Sí, pues, eso ya es. Otro tempo, pero no de... No, pues, también conoció. Sí, pero no sé, tú estabas manifestando con la estación de los eventos aquí en Pecanon. Sí es muy importante que la administración 2021-2024, con toda la directora de desarrollo económico, pues ponga cartas sobre el asunto. Vamos a ver cómo le sale el evento de la carne, porque ya el parrillero está programado para el día 3 de julio, domingo 3 de julio. Domingo 3 de julio. El parrillero está programado para el café y el cigarro. Sí. Pues sí estuvimos fastidiando por ahí a Corralejo. ¿Verdad? En el sentido de que no se les ve nada. La misma población de Corralejo, esperando, esperando que el municipio les acerque todo, o que el gobierno del Estado les acerque todo. Cuando ellos no ponen tan solo una gotita de sudor, para darle impulso a esa comunidad una de los padres de los padres. Pero también influye mucho el desarrollo económico, porque yo fui dos semanas, y las dos semanas estuvo sola esa dependencia, como que les metí en un cagadón, y ahora sí están trabajando, ahora sí va uno y sí hay gente. Pero están a prueba. Hasta ahorita no he visto yo un resultado palpable de que digas, oye, esta dependencia va a estar dando la atención que se dé. ¿Y qué pasa? No es que no esté señalando, sino que a uno le gusta ver que Pecanon esté creciendo, o no que esté estancando y que no esté pasando nada. No, no vaya a estar usted como antier. Antier vino a visitarme un excompañero por allá de la prepa, y tenía molesto, sumamente molesto. Dice, oye, ¿qué está pasando en Ténjamo? Dice, ya la zona centro es un cochinero. Pues eso es desde cuándo. Y todos los puestos ambulantes allí, todos los edificios. Dice, no, es que ya no se conformaron, no, con eso. Ya pusieron unas estructurotas ahí, que quién sabe qué carajos vayan a poner. Hay que ponernos las pilas como pecanenses. No he ido, le dije, la verdad, no sé de qué se va a ir. Se me quedó la espinilla. Voy en la tarde, checo, y ya. Ahí estaba mi jefe, mi jefe Juan Manuel. Pues era para el evento de hoy, que tuvo también una repercusión a nivel estatal. Por eso era una estructura bien puesta, esa pauta. Duraba varios días con eso. Así es, así es. Pero fue un eventazo. Fue un eventazo. En nuestro alcance ahora sí se ilusió con este evento nuestro gobernador y los presidentes municipales que vinieron. Pues hablando de este tema que están abordando aquí los compañeros, que nos comenten, licenciado, esta tarjeta de marca Guanajuato, en realidad viene a tener beneficios para el Estado, para los pecanenses, para la gente de aquí de esta región. ¿O es otro programa más? ¿Electorero? Vamos a decir de así. Sí, porque eso se escuchó por ahí en el jardín principal de Penca. Muy bonito. Decían, hombre, es programa Electorero, como ahí vienen ya las elecciones, ya se están preparando. Bueno, a lo mejor no hay eso. A lo mejor. Pero, pues yo quisiera aquí replicar lo que también ustedes lo escucharon, pues acaba de comentar por ahí. La presidenta municipal de Guanajuato, Lorena Alfaro García, en el sentido de los beneficios que va a traer esa tarjeta. ¿Se llama cómo? Guanajuato. Contigo sí. Contigo sí. Pues, mire, de entrada a mí me pareció una cosa magnífica, que con esa tarjeta por evento, lo dijo también el gobernador del Estado, va a ser una manera inclusive de identidad para la persona. Fuera, fuera de los descuentos que se van a obtener por eventos de comercios particulares, fuera de los descuentos que se van a obtener en centros de diversión, como son Solot, pues parques de contigo, etcétera, etcétera. Y también también. Así es. Aquí lo que me llamó la atención fue esa identidad que nos van a dar con esa tarjeta. Por evento, si yo voy y solicito un trámite a cualquier dependencia, me requieren de inmediato mi CUR, mi acta de nacimiento, mi credencial de lector. Ahora ya con la tarjetita esa, pues, de nada. Sí está medio electoreo la tarjeta, pero lo único bueno son los descuentos en las farmacias. Pero fuera de eso, la identidad, la identidad. Mire. A los estudiantes, yo me imagino. No, a quien porte la... Va a ser general. Va a ser general. No, pero aquí ya está mi escenario, que se mueve mucho. Mire, decía, por evento aquí, yo lo he visto con muchos de los clientes del despacho político, van a realizar trámites por evento de escrituración, y es lo que les pido. Es su credencial de lector, su CUR, etcétera, etcétera. Pues ahora con esa tarjeta, ahí se los van a... Va a ser válida. Va a ser válida. Sí, así es. Ya se evitan andar gastando, pues, en sacar documentos que, pues, a cada ratito tenían que sacarlos. Si le piden un acta de nacimiento por evento, ya va, la saca, le cuesta, no sé cuánto cuesta, pero sí pegadito a los $150 pesos que yo... Bien, pues ya con esa tarjeta, ahí va la tarjeta. ¿Tú cómo viste la cuestión de la tarjeta y todo lo que se presentó aquí de Guanajuato? La verdad que había buenos productos y había de calidad. Ya es un trabajador, ya anteriormente habían hecho una especie de... Pero no con esta calidad. No con la calidad. No, la calidad de usted sorprendió. A los mil habitantes aquí de Pérez, y a la gente que se está mencionando, la cerveza artesanal. No, digo, antes había una especie de apoyos que daban con unas tarjetas, pero no estaba como tan... No, 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 con la actitud con que estaba. No, ya está muy amplia. Recomendable al 100%. No cuesta un solo centavo, además. Pues, ya no más de solicitar, ahí estaba. Ahí estaban hoy, hoy las computadoras y todo, imprimiendo tarjetas, pero a Dios moriré. No, y luego, yo me acuerdo, los productos que tenía Guanajuato, marca Guanajuato, estaba dando descuentos con las tarjetas, estaban buenísimos los supuestos, tenían productos de muy alta calidad, y con 10 y 20% de descuentos. ¿Cuántos son los descuentos? No, yo lo que vi fue unos productos que en el mercado normal cuestan como mil pesos, aquí los estaban dando en 100 pesos y todavía te dan descuento del 10. O sea, realmente esto es a lo que se debe dar. Es que la marca Guanajuato es sinónimo de calidad, de calidad sobre todo, pero también de economía. Son productos hechos por manos guanajuatenses. Me causó, en la que está mencionando la marca Guanajuato que el cobertador traía usted. ¿Cuál es el guanajuato? Ah, sí, no, no sé, guanajuato, era la marca guanajuato, se estaba subiendo a la licitada y a Goye, le decía, mira, ustedes son mejor que los suyos y el alcalde se podía así. Pero que usted, te perdón, traía unos de una marca, de una S muy conocida, pero la verdad, qué bueno por el gobierno del estado que haga este tipo de acciones a favor de toda la ciudadanía, porque todos nos beneficiamos es no solamente quienes venden, quienes fabrican sus productos con esta marca Guanajuato, con esta tarjeta. Contigo sí, usted que lo está viendo, acérquese al módulo, vaya, es completamente gratuita, le van a dar la atención que usted merece y le va a servir como identificación. También ya lo necesita estar sacando, ay, no es que yo traigo la curro, lo tiré esta, con su tarjeta, y obtiene buenos descuentos en esta situación, sobre todo, pues en la cuestión de la salud y de la alimentación, del transporte. ¿Quién no necesitamos transportarlos? ¿Quién no necesitamos algún medicamento? ¿Algún alimento? Y esto se va a ampliar, se va a ampliar a medida que la misma sociedad vaya participando, porque es un programa de participación social, se va a ampliar. Para que también llegue después a los hospedajes, hay un hotel. A ver, díganme el nombre de un diseñador de modas, de esos que venden trajes masculinos. Entonces, es que de los que compramos aquí, la gente... Pier Cardán. Pier Cardán, pues, Pier Cardán. Nos vamos a veces con la finta de Pier Cardán. ¿Quién? No es marca Guanajuato, este es chulita, se necesita la marca. Pero sin misastre, se incorpora a marca Guanajuato. La arma, pero bonito, hombre. Pero Link, si... 10 años con este tan chiquito. Sí, pero sí, si hay un par de aquí que también, aún son bien cabrones, traen trajes de Milano, y se sienten en la gran chingonería. Pero... No es cierto ese dicho de que la mona se establecera, no. Te ven vestido y te trajo. Entonces, vamos a Milano, o qué? Pero fíjense, no, a lo que se refiere el licenciado, por decir, si el susastre que hace este conjunto que porta el licenciado, en este momento, ya no da más no va a vender con sus clientela, con su clientela aquí, al tenerla, integrarse en el cuantito, ya va a estar en el catálogo de proveedores y de vendedores, a nivel estatal y a nivel nacional. Oye, ¿qué más beneficio quieres, que te ayuden a vender? Por eso, la economía no está en bulla, los años de la fregada con la 4P, no hay otro. Sí, miren, si nos apatallan porque a mí me dicen mucho, ya me vi chamagoso de por qué no ando bien trajeo como el líder. Bueno, es que es su estilo, cada quien tiene su estilo. Ah, pero también le salen baratos, ¿cuándo vas a la entela? ¿Cuándo sale el tapuche? No, no, no quiero presumir cuánto me salió el tapuche, pero chequenlo, está exactamente, exactamente, a mi medida, ni más grande, ni más grande. Dicen, es por ahí de algunos que traen los trajes de mi lado, sí, pero traen la pinche mangota hasta acá, se la tiene que armar. es que a mí sí me dicen, ¿por qué no andas tan? Esto es una altura, ¿cuándo? Pero, pero fíjate, también, es un de cavidad, tiene 10 años y no está jago, no está escosido, no está acachando, le sirve el cierre, y le sirve el cierre, miren, sí, le sirve el cierre, ¿eh? Yo quedé mal, no, es que me estaba bien ajustado, sí, ahí está, ahí está, miren, miren, 10 años de uso. Pero hay que decir, ¿por qué traen, a veces va uno bien trajeable? Porque ahora, en el evento también había tanto huevón que no hace nada, y nada más estaba ahí, figurado, sí, sí, vi hubo jugadores de gobierno del estado que nada más quieren estar ahí, lo único que hacen es bien vestidos. Ah, bueno, pues es para quitarnos a los medios provincianos, porque, quitarlos los metrajeados, es que aquí, aquí es de prensa, ¿no? No tiene el favor de la atención del público. Como de comparear, le da el golpe de ojo, ¿o qué? Pues yo también soy prensa, no, no, nosotros somos de gobierno del estado, canal 4, hasta los años, mi jefe, mira, ahorita que empieza a transmitir, checamos a ver cuánta audiencia tiene, ¿cuánta audiencia tiene? y hasta voy ingresando, nomás se quedan los cálidos, así. Se van para atrás. de atrás, para atrás. Sí, otra de las situaciones que se vivió el día de hoy, en este evento, que fueron tres, la tarjeta contigo, sí, Guanajuato, que fue aquí en la, el jardín, en la majeja, y acá, otro más, que se hizo, en la inauguración, de la casa, de la casa del adulto, aquí en el Pérez, y la otra más, la presentación, de la reforestación, aquí, en el Palacio del Tiempo, ahí en Corralejo, que también, tuvimos a bien, tener cobertura de todos, pues fue Luis, el que, se presentaron, ahí en Corralejo, en casi todos los alcaldes, de la región, la presidenta de Ayahuasca, la de León, de Guarábalo, de los 20, ¿cuántos había? Como 14. Pues estaba toda la plana, estaba como 14, estaba la diputada, Michelle González Márquez, también, gobernador del estado, la secretaria del jurismo, la secretaria de agricultura, la secretaria de ecología, o sea, la plana mayor del estado, estuvo presente, aquí en Péjamo, en estos tres eventos, que se, escuchó en los, en los corrillos, pues que todo el mundo, lo empieza a figurar, para buscar, quién va a ser el relevo, no todos, no los pedazos, no, pero quién, quién va a ser el relevo, de 10 y 9, de verdad que los de ahí, muchos quieren, todos quieren, todos quieren, pero no para todos hay, nada más va a ser, uno el elegido, de esos, que estamos mencionando, y que se está, cubriendo el, el ambiente, la gente estaba, ¿quién es ella? No, pues ella, Lorena Faro, la presidenta de Irapuato, mi respeto es para la señora, porque, y el público nos dio, una entrevista ahí, al, al término del, del evento, y la transmitimos, ahí está compartida, en cualquiera de los tres medios, que usted, refiera, usted del Ica, que sea panorama, Mastro Oeste, o, ven como un bis, ahí está compartida, esta entrevista, y un montón de, de audiencia, que tuvo, la captación, a mí me sorprendió, de acá, esta señora, si está ahí, ¿en qué? porque es una de las, candidateables, de los posibles, de los estudiantes, ¿es lo que ya están, los acabas diciendo? si el CIO Nacional, va a apostar, por una mujer, para, suceder en el cargo, en el 20-24, a Diego Sinue, pues, ahí está levantando la mano, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Faro, con todo el mismo respeto, del trabajo que ha hecho allá, en la capital, mundial de las fresas, en Irapuato, otra de las alcaldesas, que también es como presente aquí, fue la presidenta de León, ¿la, la señora? Lorena, y la otra es, este, la, ¿cómo se llama? la presidenta municipal de León, son las dos mujeres, que van a, hasta en la terna, por decirlo, y la de León, pues, traía un equipo grande, pues, la subieron hasta el estrado, que platicara sobre los, precisamente, de los, eh, apoyos que hay para las tarjetas, pero ahorita, que venga el link, que nos dé el panorama, porque la verdad, lo que valía la pena, esa venta, es quién es el candidato, para los alumnos, es algo que todo el mundo, traía ahí por el lado, y el equipo del gobernador, de Diego, sino él, pues, estaba mencionando, mencionaban, y decía uno, oye, mira, las dos alcaldesas, están presentes aquí, entonces, sí, como que sí, tienen ganas de, de ser ella, cualquiera de las dos, las alegrías, tanto la alcaldesa de León, como la presidenta de Irapuato, pues, prácticamente, van iniciando sus trabajos, pero están trabajando bien, en estos dos municipios, aquí, del estado de Guanajuato, que también decir, pues, que la gente, traen a dos más, al, que es el secretario, del desarrollo social, que es el antecesor, de Diego Sinue, que es el, que es el ingeniero Oviedo, algo así mencionaba, el equipo de trabajo, sí, pero no van a ser ella, va a ser, va a ser Oviedo, va a ser la otra, es, se está manejando, que es Oviedo, de la mujer, la de Irapuato, y la de León, Oviedo, y Márquez, y también nuestro senador, Eran, y Bermúdez, pero ahorita, que vivimos, se llama, Lorena, no, pues, Eran está para la chingada, porque ahorita, los números que trae Lorena, y nos da a pesar con Eran, y por qué se casa, yo creo que si él quedara, de gobernador, algo así, por Benjamín, pues, que se pongan las figas, porque ahorita, que entrevistamos, que el líder entrevistó a Lorena, ¿qué número dio Lorena? No, de respeto, ahorita, ¿cómo se le salió la audiencia? ¿Cómo se llama la presidenta de León? Para decirle a la presidenta de León, Ale Gutiérrez, Ale Gutiérrez, la verdad, ¿cuál ven más, con más power? ¿La de León o la de Irapuato? La de Irapuato, ¿y? Es que, hay problemas que pegan, y el león, les están pegando, duro, 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 algunos problemas. Sobre todo el telago, yo decía, no hay agua en león, y ese, ese es un problema con la gente que quiere tener el servicio porque es vital. Ese problema del agua el quinto es resolver, Ale, la alcaldesa, si quiere, y aspira a la comandatura del Estado. Si no le dan solución, que se olvide de poder ser un candidateable. Mencionábamos aquí con el compañero y el auditorio, antes que se incorporara, que ellos decían que traen dos candidateables también de los secretarios de gobierno. Oviedo y Márquez. Jesús Oviedo y Márquez. Márquez, y así es. No hay gobernador, él es gobernador. No, no, no. Es que es otro Márquez. Él está en... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. No, no. No, 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 no. Pero él es otro de los poquitos candidateables. ¿Qué? ¿Qué les podemos también informar de la ciudadanía? Sí. Pues que también estaba el senador Erández Bermúdez, traía su gente, traía su equipo, traía su séquito ahí con porras, pero a la hora que mencionaron al alcalde de Pénkamo, al licenciado Marregorio Mendoza, y le dijeron pues aquí está el presidente de Pénkamo, el aplauso fue casi un ánimo, los que estaban haciendo las porras con Erández, pues los ojalá con los callar. Perdón al auditorio, pero mira, yo no me las trago. El evento sí tuvo una repercusión estatal, sí estuvo muy chingón el evento, pero desde días atrás traten de conseguir gente para que hagan esas porras esas chingaderas porque están muy bajos de popularidad. Pero lo pacó pues el público en general, la ciudadanía y todo lo que estaban ahí porque fue en el turno. Oye, no llegó porra. Fue más gollo ahora que grande, no hay que decirlo públicamente. Ya está, la gente está reconociendo el trabajo que está haciendo el alcalde de aquí de Pénkamo, sobre todo, ponga usted mucha atención a lo que lo voy a mencionar, en el tema de seguridad, mis respetos para el maestro que está ahí en los cargados de la policía, de seguridad pública que puso el alcalde Goño Mendoza. Usted dirá que no es tema de la federación, de las cuestiones de asesinatos, de vándalos, pero la policía de Pénkamo está trabajando y siempre lo hemos estado diciendo al 100. Mire, toda esta semana, del pasado jueves al programa de hoy, ¿sabe cuántos asesinatos les publicamos? Ninguno. Dije, esa es una muy buena noticia para ver, ¿accidentes? Dos. somos dos, sí, el que los que ocurrieron el día de hoy, pero hasta eso ha disminuido, no, hay otros accidentes, ahí sí, hay un accidente, no ha habido de motos, no, pero hay que decir también, de tránsito está trabajando también, están robando las pilas porque están viendo que seguridad pública se los estaba llevando y las quejas eran con tránsito municipal, ahora se están poniendo las pilas, los de tránsito los estamos viendo en Santana, los estamos viendo aquí en la cabecera municipal, aquí en Pénkamo y está trabajando, el alcalde está haciendo obras, se entregaron los trabajos de las presas, el día de hoy se entregó la casa del adulto mayor, la tarjeta está contigo, sí, está viendo elaboraciones y palmentaciones de calles y verdades en la cabecera, en las comunidades, están trabajando con ellos la verdad, yo he soledado a la gente en la calle, de verdad he soledado a unas 10 personas y las 10 personas me han dicho que están muy agradecidos de que las calles de Pénkamo se estén, unos dicen pues que las ponen en unos curitas y que no sé qué, pero la gente está agradecida que las calles se pueden transitar por ellas de una mejor manera a como estaban anteriormente, dijo ese gran presidente de la república que fue don Felipe de Jesús Calderón hay gasido como hay gasido pero tiene razón, circula el vehículo bien suavecito en el gasón, lo que no ocurre por la venta en una calle con pavimento hidráulico el vehículo de todo nuevo y en esta zona circula bien sabroso. lo que me están reportando mucho es que volvamos a tocar el tema de la luz pero más que nada porque dices que a nivel federal que están habiendo vagones esporádicos en diferentes zonas para que no se vea el desabasto pero hay ciertas regiones donde a muchos momentos se va muy gacha la luz que hasta les pueden fregar los amparatos pero ¿qué han ustedes checado? porque no, ese lado no lo traigo muy lo que a nosotros toca es exclusivo de la venta en Amazon no tiene esa la venta pero sigue pues el problema que ya habíamos dicho y habíamos solicitado a la Comisión Federal de Electricidad que se pusieran cartas y pilas en el asunto lluvia no ha habido y las comunidades del municipio de Péjamo siguen las quejas y las peticiones a Panorama y a Suroeste ahí están todos los días que no hay luz en el torrento que no hay luz en tal comunidad que no hay luz aquí todos los días hay quejas sobre esa situación que la regulación pública no sabemos que tenemos que ir a la Comisión habíamos hecho el compromiso se nos llenó la gente se nos cargó en esta semana pero vamos a hacer el tiempo para ir aquí a la subestación a las oficinas los errores ya publican por ahí la petición de apoyo de los usuarios que la culpa la tienen los diputados del PRI del PAN y del PRD por no haber votado a favor de la reforma de la luz hasta ahorita les vuelvo a decir es exclusivo ahorita de Tenham pero los apagones de todo el país anteriormente meses atrás pero con la existencia conquistada en estos días de aquí en Tenham nomás aquí pero lo que dicen es que es muy fluctuante ese tipo de que se va a momentos que es muy marcado ese desmadre en ciertas zonas no tengo el dato pero dicen los jueces un perito porque yo no soy técnico en eso pero la queja está de la ciudadanía y de las colonias y comunidades donde estaban habiendo estas fallas pero sí sí nuevamente llamado la invitación de que la Comisión Federal de Electricidad pues venga aquí que venga que demuestren que demuestren que son una empresa en la estación un paro o así ya casi te sentabas en él y se caía y duran meses en componer esa chingadera ahora imagínense la gente de la Comisión lo vuelvo a repetir son gente echada para adelante y que la muchachada de troca la muchachada de troca para la suerte para el paro que está pasando en el ordenamiento vamos a investigar pero a quien le puede jalar las pilas las orejas a los de Comisión hay algo de los mismos de Comisión allá de Irapuato porque la falla está aquí en Irapuato en Péngamo no está fallando Guanibar por Nuevo Cavasolo Cavasolo entonces es exclusivo de Péngamo Manuel Dobrado o San Pancho de Ono solamente exclusivo de esas fallas eléctricas son exclusivas aquí de Péngamo su opinión sobre el trabajo que está haciendo la actual administración y que hemos tenido esta semana pues muchos eventos muchos trabajos nos traen de la seca a la meca cubriendo los eventos y como siempre presenta su reeste con la autorización su comentario licenciado vamos a felicitar al licenciado Boile Mitoza yo siempre le he dicho a cada santo que otra se le llega a su curiosidad y si bien es cierto llevamos ocho meses con doce días de gobierno se está viendo ahora sí antes estaba trabajando era una especie de trabajo de preparación una especie de trabajo de sopesar una especie de trabajo de ordenamiento de mover conciencia sobre todo el alcalde no ha descansado desde que me fue lo vemos en tal o cual en tal o cual en colonia ha estado no se había visto pues obra pública porque no eran los tiempos todavía para la obra pública también se me quedó no hay además de que hubo la interrupción con la famosa revocación de Malas que no se fue para tres cosas igual que la rifa del avión licenciado ahí ¿qué pasó con tu boleto? ¿te lo sacaste o no? toda esta semana han llegado amenazas que si seguimos chingando con Andrés Manuel nos van a centrar la página de Bencham Bici Sur Oeste pues que tienen por luego salir otra nos hacen lo que lees ya ven porque se van a la chingar los que están en la lata puros perones es pura gente de aquí de Bencham que le están pagando dinero y ya los tenemos ubicados son boots son boots mire ya vienen ubicamentos así en realidad en realidad es un equipo como de 6 7 personas y tienen varios muros falsos les pagan para que los trabajen ya detectados al 100% pero la otra cosa es que este haga capturas de pantalla si las tengo para presentarlas en su momento pero lo principal aquí es que lo que les calan mucho es que ven estos eventos de gobierno del estado que tienen una participación importante y que ellos están haciendo pendejos y como hemos denunciado que se hicieron pendejos en lo de la revocación de mandato y corrieron a varios y ahorita no se les está viendo ni madres ahorita por ahí están chingue 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 y nos llegaron amenazas que si seguimos chingando con Ander Manuel se va a la chingada se lo va a estar impidiendo y pues abrimos otra no se va a la primera vez no es la primera vez no miren para que para que son las cadenas para levantarse y con más en mundia chingual hombre no es que son absurdos pues se toma la página pero el público tenemos la preferencia del público que nos hace ese gran favor a los tres medios de comunicación pues estar presentes ahí pues es que están haciendo miren nosotros en la ocasión anterior cometimos el error de no tener un respaldo de archivo por año propio hoy si ya tengo 50 listos nuevos con todos los archivos de su noeste pero no no decimos fue nada fuera de lo de lo normal o de lo natural que el senador del mandato de los soldados no 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 está cometiendo los errores estamos hablando profesor de la rifa de la organización estamos hablando de la revocación de mandatos para que sirvió la revocación de mandatos y cuanto dinero se gastó de los mexicanos del helario de los impuestos de todos nosotros de ustedes también pero cuanto cuanto costó y como traían al INE se vinieron las elecciones intermedias el INE trabajó bien y se quedaron calladitos ya lo soltaron ya no están diciendo nada ahora buscan que pues este gobierno de la cuarta transformación sea caracterizado por las cajas chinas por este aventar esos puentes a la opinión pública de que va a haber esto que va a haber lo otro y no ha servido pero la baja la baja del precio de los energéticos del gas de la gasolina de la luz donde están todo se ha incrementado tenemos una inflación del 8% eso es malo decirlo pues todos lo estamos resintiendo a la bolsa no pero todos lo estamos resintiendo a la bolsa el mismo presidente de la república Andrés Salvador ha dicho si no ha sido por las remesas que han mandado los paisanos con nacionales que están allá en Estados Unidos dándole con todo y esforzándose de los trabajos que tienen y que mandan las remesas aquí no hubiera alcanzado para nada no hubiese echado pero otra cosa que les va a ser pública antes de comunicado hemos visto que representantes de Morena manifiestan que no trabajan porque piden información a las dependencias y que no se las entregan y que ya por eso se han hecho pendejos medio año les voy a mostrar aquí yo hice una solicitud de precisamente lo que se aumentaron de ¿cómo se llama? lo que se aumentaron ellos como regidores que aportaciones que van a tener para ayudar a la ciudadanía y también su sueldo y muchas cosas que pedí aquí está la resolución que la muestra al público me la contestaron en cinco días cualquier información que tú requieras de la presidencia te la dan por el acceso a la transparencia que no salgan con esas babosadas para no ponerse a trabajar por la gente parásita que no está haciendo nada y aparte que no me están chingando se habla de chingando no pues ni me da cuenta las que dan ni a alguien no cree que se dejan yo quiero en estos momentos también hacerle un reconocimiento y felicidad a la directora de Catastro Municipal de Pérez ¿Ahorita? ¿Ahorita? Rosales creo si no no recuerdo se ha pedido Rosales creo que Rosita Rosales se signó por ahí una solicitud de una información y puntualita con puntos y comas y detalles se nos pintó la información desde luego pagando los derechos respectivos pero con esto quiero dejar ir pausado que se están trabajando ya no son los otros tiempos en que no pues uno procede este te faltó el punto y el punto aquí o este hasta ahí ha cambiado pero que no pongan pretexto medio año han recibido un soldazo y que no me dan información por eso no hago nada eso no es una justificación no es una justificación no él se refiere a cartaz no pero él dice ¿cómo ves? que la dependencia no te ponen trabas y no es lo que están diciendo ¿por qué? porque tienen que justificar un sueldo que están recibiendo cada 15 días y ahí están solo cacayacas ¿a qué se refieren? a los de Moderna ok si en específico los que están chingando que no les dan información y por eso no hacen nada ¿por qué no hablan de que ellos quieren agarrar proyectos productivos de gobierno del estado por parte de desarrollo agropecuario eso sí no dicen eso sí no dicen que quieren a ver qué agañan pero en la dinámica a la gente le encuentran las muelas diciendo que no no hacen nada porque este gobierno no les proporciona la información aunque no se las proporcionan se puede conseguir eso no hay ninguna ninguna ¿cómo se llama? ninguna traba pues si quieren conseguir la información para trabajar o quieren conseguir la información para estar rastriando pues para ver cómo te lo decían no esa no es una justificación para que no trabajes es como si yo te digo oye ¿por qué no sacan las notas? pues ve y hagan el trabajo propio quieres ser quieres ser y llamarte y decirte periodista pues no seas boletinero entonces no vas a ser periodista si el aplicador el aplicador vas a copiar y pegar igual que los exámenes en la escuela no pero acá ¿verdad para copiar? no hay que ir a los eventos no pero mira acá lo importante ahorita te voy a decir que Carlos Castillo en su campaña política decían que si él llegaba presidente si iba a bajar el suelo también ahorita soltamos esa Carlos Castillo en su proyecto de campaña de Morena dijo que se iba a bajar el sueldo el 50% por eso se entiende que los regidores iban a bajar su suelo ¿cuál se bajaron si antes se lo subieron para poder que 50% dar más ayudas se habla de 5 mil pesos esa información todavía no se hace en una sesión de cabildo levantaron la mano que si querían ¿por qué no lo rechazaron si tan honestos son? ¿pero cuánto fue la cantidad? se habla de 5 mil pesos mire Luisito dígale el agua a los camotes porque no están viendo pues que me vean no me vayan a cochear nos Castillo no me vayan a cochear o sea es la promesa de campaña que dio a los camitos ahí están a ver dile a tus regidores que se bajen el sueldo en vez de que se lo anden subiendo ahora el che también hay que checar con el che también ese temita el dinero el dinero ese pueblo quiere para ayudar a la ciudadanía pero es una o sea lo sacaron de su bolsa pero es dinero del mismo municipio dinero que se paga con los impuestos ¿qué medio que tienes que mandar dinero del municipio? pero no no me vayan a cochear son susurros de todos de todos ellos quieren aumentarse cuando para recibir más y dar a la gente ¿qué están dando? ¿y por qué no se ponen a trabajar? pregúntale a ellos ahí la ciudadanía no está viendo que no están trabajando no van a ir en un evento ¿quién los conoce? yo los tres no estuvieron más que dentro porque los otros no estuvieron más que dentro yo lo tenía de la empresa dentro de los grupos de esa manera y me parecieron personas agradables pues yo no hablo de como personas yo hablo de su comportamiento público de todas las chingaderas que nos dicen que están saliendo y sacando continuamente y continuamente para que nos dudan y nos pueden ver el hijo pues tú también no lo tocas la cara pegada bueno y yo ese día me dieron un trato este amable hasta se tomaron la foto bueno me tomé yo la foto con ellos con los medios de comunicación están diciendo que hay una rebatinga con ellos porque nos quieren destruir bueno si desde la cabeza están este pero que te lo han destruido no destruir en el sentido de que quieren guardar la libertad de expresión quieren este manipular la información y pues eso no se vale tampoco es un régimen fascistas están siempre caña ahora con tanto ataque a periodistas como que no dejan de uno dejar pasar ese tipo de cosas no pero son como el el llamado son como las llamadas pero es como el partido verde que va sin mi madre si nada más está de vividor y cada campaña viene no que te pasa si va a ser el próximo candidato al el partido verde al presidente municipal ¿de dónde? aquí de por Morena la gente está agrada o qué? bueno él quiere está sentado bien bonita la confraria de votos en las votos que sacaron en redes sociales que hay que ver que pasa falta le falta todavía estaba buscando la fotografía me la manda para publicarla para que es difícil pero el hecho el peligro no se reconoce a ver hay que ver ¿quién más es el bueno usted que ve de los cinco candidatos de las dos candidatas y los candidatos a la jornada ¿quién los ve con Cayo? de los cinco que estuvieron aquí las dos presidentas Morena Ale Cierro ¿cuál es el cual de la rato? mire los cinco traen con queso los cinco traen con queso Márquez y Jesús Oviedo de Desarrollo Social y joven el ande los cinco traen con queso los cinco traen con queso bueno está muy complicado ¿no? pues sí es complicado y pues más que todavía estamos a cierta distancia y puede brincar otro gallo y puede salir de estar gallo o gallina pero la cosa también es que viene un proceso de elección de presidente del partido que no es muy relevante pero sí genera discordia entre las líneas políticas locales de aquí ahí, allá la localización es para que cuando menos los conozcan le vamos a dar el beneficio de la verdad ya que Luis siempre anda comentando aquí en el programa ahí está ahí está no hay nada para explicarlo no, no con todo gusto él a punto de qué a ver de los ah, de los no la regidora y el franquilote mis respetos para ellos no, 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 no 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 no, 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 no es que él no paga un saludo a don José un saludo a los medios de comunicación José ¿qué es? Aguilera perfecto Aguilera buen nombre buen nombre y viene ahí está a manitos también los mandó saludar me saludas a mi compadre el doble de mantequilla de Fernando de Soto mantequilla y de chido que me debe que ya suelte al senador Hernández porque él sí le da él sí le da su pere a mal hijo que sí me apoya no, yo no les les digo de a mí que 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 no no pero que 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 algo haría por pégamo pero lo invitamos al senador que venga a ver pero su equipo por ahí nos ha comentado y se ha notado ciertos personajes que los ojos a la cabeza y aquí públicamente le deseo una invitación al senador pero no es que venga y no hay que decir la verdad ya me ha quedado conmigo de venir un sábado en verdad desafortunadamente pues yo se lo toquete los sábados son días que tengo que chingar en el despacho en el despacho no 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 trabaja están las cervezas artesanales que ni siquiera sabían que hay evento el domingo hay que comprar cervezas de antestadales que compraste algún cartón no pero tiene muchos productos ahora hace ratito con tres cervecitas de esas tienen para progresar eso es primordial avisar que hay derrama económica de los negocios locales de aquí con marca cuando es una situación que queda muy clara para todos los hombres de la auditoria todo lo que hemos comentado en este espacio en este programa es la situación licenciado de que se está viendo ya trabajo de la actual administración del 2021 del 2024 para Péngamo para todos los municipios para todos los pégameses eso es indudable no se puede quitar el dedo del renglón de que se está haciendo el trabajo que no estén trabajando algunos sectores algunos regidores como tú mencionaste el verde o el de morena lo van a tener que comprobar la ciudadanía se los va a cobrar porque cuando metes el del verde quiere ser candidato nuevo ¿tú crees que va a ser? bueno sus aspiraciones las tiene y tanto el equipo de derecho la constitución le dice que cualquier persona bien asistida y con que no tengas algún asunto contra la ley y puede ser y él está dentro de sus posibilidades todo además el que no se junta no es buen laboratorio tiene que secundar y el Puma es buen laboratorio tiene que echarle era vendible que hable este el 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 trabajador si no era 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 y le metió trabajo y comprobimos un montón de barras pues eso se hace con trabajo con dinero y sacó sus votos pero no te salen las nuevas cuánta gente cuánta gente me he encontrado hoy en presidencia que se va bien desmoralizada porque van y buscan el apoyo del partido y todavía se enojan cuando votaron por ellos le dijeron oye pues votamos por esta opción que todavía regaña a la gente porque lo van a buscar a la presidencia para pedirles apoyo cuando les aumentaron cinco mil pesos no tiene que atender la ciudadanía el puma sabe del trabajo ha sido funcionario muchos años fue funcionario municipal diputado diputado local ahora el regidor el chato del trabajo y de la cercamidad con la ciudadanía yo me extraña que digas eso y yo lo he visto no pues yo lo he visto por todas las personas que me han comentado yo lo vi en el evento allá en San Carlos y en otro más aquí en la calle Guerrero y así todo déjame abonarle algo déjame abonarle un abrazo tototototote a mi cabilla de mona así dice la gente ya me dice un abrazo totote ustedes van a dar no pues no pues ya no pues ya cuando se acerca si si platica con con los ciudadanos si no me platicas el olvido de la política toda la vida fue el de tuve el desarrollo no yo ahorita digo que no yo mismo estoy diciendo te estoy diciendo que tiene que tiene experiencia experiencia en mi parte yo voy a vivir de la política pero tú dices que no atiende yo estoy en contra porque yo lo he visto a otros te la que no como anicos no porque dijo que no si para eso no me interesa estamos hablando del Puma el Puma si atiende a la ciudadanía y yo lo he visto no lo hace pero si lo atiende atención si le da otra cosa es que le saquen dinero o que no se los de pero atención si le da por eso de esa cantidad de votos crees que sacó esa cantidad de votos por su linda cara no se le dice porque no se mueve mucho guillete en las campañas no le hace decirlo bueno de donde salió eso solo es solo el interesado lo sabe entonces tiene oportunidades cero o no con billetes cualquier charla y vamos a ver la situación ya está como Andrés Manuel está en las torres y a veces no balanza no balanza no la situación tiene que ir cambiando y el el mismo río fíjate bien está trabajando de tal forma ahorita el ayuntamiento 2020 2024 que nos va a ir jalando las mismas ciudadanías les van a ir diciendo pero que tienen que hacer pues tienen que estar trabajando también los los regidores y el ayuntamiento como está trabajando la administración porque si cabildo no prueba no trabaja y no presenta pues en el informe se va a ver en los informes si la ciudadanía les va a poner el ojo entonces también lo tenemos que señalar pero sustentado es de que no atiende no si atiende que no dé que no cumpla o que sea transa pues es otra otra cuestión eso es otra cuestión no confundas pues o sea hay que decirlo como es él tiene la experiencia política y no es ningún tonto por eso ocupado los campos que ha tenido ahorita como regidor si quiere no está como regidor actual si quiere y tiene inspiraciones él sabe que tiene que atender a la ciudadanía y empezar a echar de granito en granito al costal para poder rellenar y traer algo para las próximas sino que va a hacer si ha estado en esto y quiere seguir tiene que sacarle la bolsa y meterle labia y trabajo si o no licenciado fíjense en materia de seguridad pública por el evento el gobierno del estado de Guanajuato acaba de sacar un nuevo eslogan con Guanajuato si vamos ni abrazos ni balazos en Guanajuato capturamos a la de mi población ¿cómo es algo que sacaron que los jóvenes se recluyeran a ciertas horas como una recomendación? bueno eso ya depende de cada sobre todo yo creo que de nosotros como padres es que el tema también con el gobernador requierenza muchas preguntas sobre el tema de seguridad pero pues que ya si va es que la seguridad no es un tema exclusivo nos compete también a nosotros como padres y si le permitimos al muchacho que ande de carajo y todo eso pues ahorita le estamos soltando todos nos llevamos en el portal Luis todos el malo victorio todos tenemos culpa tenemos que cuidarnos pues nosotros a nosotros mismos hacer los comités vecinales te acuerdas cuando vieron un montón de robos a casa de habitación aquí en el pengham la magisterial que formaron el primer comité de seguridad y ahí pusieron ahí pusieron la logra y la renuevan y vas allá la magisterial y ahí están las logras un saludo a toda la gente leí del magisterial tenemos que a tus amigos ahí tú también sientes amigos ahí que vayas a ver si te roban la mochila no de hecho tenemos una de ahí ahí se acabó eso se acabó no pero ¿qué pasó? y ahí sintió a las demás colonias ¿y qué pasó? ¿quién hizo seguridad pública la guardia nacional el ejército la misma ciudadanía la misma ciudadanía se protegieron y en esta calle los vamos a cuidar a ver y empezaron a poner vigilantes los mismos ojos ¿qué mayor que vigilante? ¿quién cuida el que cuidando está? pues nadie si te están cuidando para fregarte de tener una descuidada te van a perjudicar y ellos son los menos los menos vigilantes ¿qué está haciendo toda la ciudadanía? muchos negocios pusieron sus cámaras y ya lo traen en los celulares y oye están queriendo traer mi negocio a mi casa y le marcan a la policía la policía de Benjamín de la actual administración está trabajando marcale y de vez como inmediatamente te llegan dos, tres, cuatro patrullas licenciados y decididos a afrontar lo que sean pero los hemos visto con los tiroteos que ha habido los hemos transmitido y hemos estado en la nota informativa o sea que sí se está trabajando en todo el municipio licenciado a ver dígame sobre seguridad pública si tiene alguna queja ¿qué le parece su opinión? buenísimo su trabajo buenísimo de los elementos bien preparados se está preparando así es ojalá que lleguen más patrullas y más equipo para ello se prometió yo creo que sí va a llegar casi su fecha casi su fecha estoy esperando que los den pero muy buen trabajo excelente ese trabajo y siempre está el señor ahí a la orden en el pequeño de todo se ve ahí estuvo de cerca y otra cosa que me sorprendió es que son listos en el estado lo reconoce mucha gente y aquí nos quieren pelucear ¿cómo vieron? bueno siquiera nadie es profeta mal bien en otros estados y municipios nos ubican que aquí en el mismo pueblo no también aquí no más que aquí lo tratan de minimizar lo de que no eso lo tomo por el tema de los gobernadores que Morena está muy preocupado por el tema de qué va a pasar aquí en Vengamo porque no hay ni un representante que la despioque y luego empezó a saber quién era más culo de los que quieren ser candidatos iba ganando la que no le disparó el café lo llaman Antares pero dicen que hay una peor que una que se llama este ay ¿qué? ah de la gente de Sheinbaum y que el más este ¿cómo se llama? que el más hoy quiero es este Sheffield pero pues Leo ¿se era panista? era panista era panista entonces no le dio a Leo la perdió ¿crees que le va a dar para la goberna? no no por eso decimos que está en Morena está acabado en el municipio no no usted dice eso pero no ellos le van a decir que en el 2024 Juan a cuatro se está ahí no son tan sueltos estamos viendo cómo son que no comunan con que los medios tengan la participación de los municipios al contrario déjenle que van a van a tener cara de venir Ernesto Prieto ¿con qué cara va a venir este municipio? no no el señor para nada así eso está bueno a propósito a propósito ahorita que vuelve a usted el tema de la de ese diputado bueno pero que nos extraña Ernesto Prieto es diputado diputado por Morena creo que es el único que hay es el único gobierno la otra la de rojo la que se han hecho no diputado no también es diputada algo diputado de moderna Ernesto Prieto o esa señora Alcaraz de que para nada sirven pero no es exclusivo de ellos todo todo el congreso del estado de Guanajuato el actual el actual congreso del estado de Guanajuato todas y todos sus integrantes para nada sirven están haciendo un papel viejo es más mi papel están haciendo bien nomás sirven como figuras decorativas en que ellos no podemos en nada en nada absolutamente para nada sirve no pero aquí también en la gloria estaba hablando otro día allá en este bueno mire aquí el único que se escapa de esta calificación que acabo de dar es el señor porque ese si es un señor el señor diputado Víctor Sanella y lo hemos visto como en la como en el chingo todo el estado de Guanajuato con el tema ese por ahí de las auditorías de las auditorías es el único que se le ve trabajo un saludo diputado Víctor Sanella de Javi la pata un saludo que la china no la despio o que ay mi chinita mi chinita prometió hogueras y serillito prometió llamaradas y puro serillito no pero bien las cosas que la van a cumplir un año no pero ya tenemos pruebas de cómo trabaja el gobierno de Morena en Celaya cómo está de gacha la cosa en Morena no está en Celaya no pero donde estuvo lo de la Morena está en Salamanca en Salamanca pero sí en Salamanca la gente tiene miedo de andar en las calles por tan tan de que aquí está la cosa y te asaltan pues fueron de donde la alcaldesa le estuvieron reclamando los medios de comunicación que ella traía una camioneta blindada no eso fue la siniestra y nefasta Ana Bueno de Cuerama no en Salamanca hay un presidente municipal que se llama César Prieto que es hermano del diputado Ernesto Prieto pero la que también era de Morena y que ya no la faltaban fue antes el periodo fue antes el periodo en Salamanca fue antes entonces hay prueba de los gobiernos donde están trabajando Morena y que están teniendo resultados cuestionables o sea lo que quiero poner de ejemplo es que vean los gobiernos que manejan los que prometen que va a haber un cambio y una transformación y vemos unas tristezas ahí en Salamanca y Azelaya los dos lugares están peor que aquí estamos en la gloria a separación de allá no lo que está pasando ahí en Sanamalca y en Azelaya en Azelaya ya no se aguanta subimos un video que nos compartieron en donde hombres armados que estaban detenidos en el tramo en Salamanca 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 en el tramo con la autopista pararon a todo el tráfico y a todos los automobilistas los bajaban se bajaban todo lo que traías en la bolsa bolsas canteras celulares todo lo de valor se lo llevaban y los guardaban en un espacio cuando llegaron el video tuvo que cortar el video y tiró el celular y después fue a recogerlo pero entregaron todo y los vehículos ahí quedados hay otro tipo de asaltos que también son muy preocupantes se habían pasado ya en Guadalajara el gobierno del estado de Jalisco mucho luego marcó ahí sobre esa zona las personas te esperan a la villa de la carretera y cuando vas pasando se avientan se arrojan piedras flojes de concreto grandes este tamaño que estoy diciendo el tamaño de esta mesa que está aquí te avientan al cristal te estrella como ves y te paras y cuando te paras te caen los asaltantes te bajan del vehículo se llevan del vehículo y la persona también y se muestran se espere asalto pero ¿qué salió en esta semana? ahí en Salamanca en el gobierno donde estamos mencionando que está César Preto que está el gobierno de Morena pero ahí te va desde el... pero lo decimos porque sabemos ahí están los hechos lo compartimos y es nota una diferencia muy importante hay que decirlo hace poquito una consejera de la persona nos dijo en la mañanera que los medios de comunicación y la oposición estamos tratando de decir que el presidente estaba aliado con el narco y que nosotros tratamos de desprestigiarlo aquí lo que los señalamientos se los están haciendo políticos de Estados Unidos y les dicen que les piden pruebas y que no sé qué tanto pero yo lo que estoy diciendo con las guerras digitales que están haciendo y todas las cosas que están haciendo ellos también traen una estrategia digital para atacar a los medios que son críticos como nosotros porque hay medios grandes que tienen una línea que no pueden pasar a la de ella y no pueden decir lo que nosotros estamos diciendo aquí si nos tienen que callar no hay además tienen convenio con varios medios de comunicación nacional y nacional pues yo quiero abordar lo que hay porque se han sobre el Congreso de Estado a excepción del amigo Vito Saúl de Vito Saúl y todos los demás cero trabajo cero situación que se está haciendo muy triste y muy lamentable el Congreso del Estado de Guanajuato que no están trabajando absolutamente en nada inspirándole a nada tan igual que los regidores que tú estás mencionando aquí estoy trabajando totalmente en la licenciado a menos nuestro se nos acaba la hora se nos terminó en el programa pero tenemos un último mensaje de nuestro compañero amarillo del terrestre de Guanajuato para ustedes a ver licenciado pues nada más que no no crean todo lo que aquí les deseamos porque pues a lo mejor les estamos echando mentiras yo les sugiero que lo que aquí comentamos lo cotejen lo cotejen en otras cuestiones de comunicación la televisión la prensa escrita otros muros electrónicos el internet claro pero sobre todo con su propio sentido común e intelecto y verán que todo lo que les comentamos y decimos es la neta del planeta que le sirva que le sirva que le sirva usted está enterado de lo acontecido del programa anterior a este no le pedimos más que nos siga favoreciendo con su atención nos vemos la próxima semana misma hora mismo medio de comunicación pásenla bien hasta la próxima chau chau